Javier de Andrés ha respondido esta mañana al PNV. El Partido Nacionalista anunció ayer que va a presentar una querella criminal contra el secretario general de los populares alaveses por calumnias e injurias, todo ello enmarcado en los presuntos casos de corrupción que afectan al PNV. De Andrés ha respondido advirtiendo al Partido Nacionalista de que el enemigo no está afuera, sino en su propia casa. 17 personas vinculadas al Partido Nacionalista Vasco que están imputadas en este caso de corrupción. Por eso yo digo al Partido Nacionalista Vasco que no busque el enemigo fuera, que busque el enemigo del PNV dentro del Partido Nacionalista Vasco. Para denigrar al Partido Nacionalista Vasco, Guerre Navarrena y su equipo se valen solos y no hace falta ni Partido Popular ni Javier de Andrés. Me acusan de calumnias, pero yo les tengo que decir que las acusaciones que ha hecho el juez son más graves que las que he hecho yo. Por lo tanto, si quieren querellarse contra alguien, que lo hagan contra el juez. De Andrés ha ido más allá y ha asegurado que los casos de corrupción fueron una decisión concertada dentro del PNV. De las últimas informaciones que se han conocido en relación al caso y que precisamente son unas informaciones que me siguen haciendo pensar que lo que ha sucedido no han sido casos aislados, sino casos concertados. No es que haya un concejal de un pueblo que está imputado, es que quienes están imputados son las personas que dirigían el Partido Nacionalista Vasco con exclusión de su presidente, pero lo demás son todos miembros muy destacados del Partido Nacionalista. Y lo que veo es que no era que se hubieran puesto de acuerdo dos, ni tres, ni cuatro, sino un número muy alto. Y no solamente de los imputados, hay personas que no están imputadas, pero que las decisiones que adoptaron, que no han conseguido explicar por qué lo hicieron, eran necesarias para conseguir esto. Aunque finalmente se frustrara. De Andrés ha asegurado que la querella es solo una estrategia para desviar la atención. Está trabajando para crear cortinas de humo que impidan ver lo que está sucediendo. Ni ayudan al esclarecimiento, e intentan convertirse en la víctima de sus propias fechorías. Porque eso es lo que pretenden hacer con la denuncia que han presentado contra mí. Convertirse en víctimas de un proceso que son ellos los únicos, responsables. Respecto a la propia querella, De Andrés ha lamentado la posible judicialización de la campaña electoral que se avecina.